Si viajas al pasado y te encuentras con mi vida Pregúntale si un día yo te quise demasiado Y si vuelves al futuro y te encuentras con mi orgullo Arráncale los ojos, dale todos tus insultos Y si vuelves al presente y te encuentras con mis sueños Perdona es que no quise lastimarte de repente Y yo sin ti, tú sin mí, viviendo en blanco en la ciudad Y yo sin ti, tú sin mí, cómo arrancarnos la verdad Cómo pedirle al cielo que no se tenga el bueno Que no se acabe el tiempo y no te alejes más Ten valor, conmigo encontrarás la salida Ya deja de volar tu perdida Deja esta soledad y acércate a mi vida Ten valor, el tiempo no te dijo mentiras Aquí estoy como ayer, por siempre te busqué Tan solo quédate No te alejes más Sabes que lo siento Nuestro sueño es tan real Sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti